Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este duodécimo encuentro. El tema del día de hoy es, ¿cómo era Jesús? En los encuentros anteriores hemos visto cómo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida de Jesús. Hoy queremos que conozcas algunas cualidades de Jesús, nuestro Señor. El señorío. Domina la naturaleza, la enfermedad y la muerte, pero sobre todo es dueño de sí mismo. Nunca pierde la calma, reacciona con lógica y serenidad aún en las discusiones más acaloradas. No pierde el control sobre sus propias acciones. Fíjate en su pasión. Aún en el más grande dolor, es capaz de responder, de hablar con amor, de perdonar y de pensar en los demás. Olvido de sí, entrega y servicio. No vas a encontrar ningún episodio en el Evangelio en el cual Jesús esté pensando solo en sí mismo. Comparte su tiempo con todos, especialmente con los más pobres y necesitados, y con sus discípulos, a quienes les dedica todo el tiempo necesario y sin prisas. No le importa dejar de comer con tal de atender a las multitudes que buscan su palabra. No hace milagros por su propio beneficio, sino para ayudar a otros. Está siempre sirviendo. Se llama a sí mismo siervo y dice expresamente que no ha venido a ser servido, sino a servir. Su entrega y servicio lo llevaron hasta la cruz, donde dio la vida por todos. Integridad y firmeza. Jesús es completamente honesto, coherente e íntegro. Es capaz de decir, ¿quién de ustedes puede acusarme de algún pecado? No tiene nada que esconder, ninguna falta oculta en su pasado. Por esta razón, cuando habla, lo hace con autoridad moral, y la gente así lo percibe, lo sigue y le cree. Pero además de ser honesto, es decidido. No da marcha atrás en su misión por difícil que sea. Por eso viaja a Jerusalén con voluntad firme, aunque sabe que allí tendrá que sufrir y morir. Sencillez, humildad y simpatía. A pesar de cualidades tan grandes, no se cree más que los demás, ni se hace tratar como alguien superior, sino que se muestra siempre sencillo. Se pone en la fila para ser bautizado por Juan, a pesar de no necesitarlo. Huye cuando lo quieren hacer rey. Es el dueño del universo, pero no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Nos pide aprender de su mansedumbre y humildad para poder vivir de verdad. Y como si esto fuera poco, es simpático y bueno. ¿Cómo se explica de otra forma que los niños quieran estar siempre con él? ¿Has visto a los niños correr detrás de alguien serio y amargado? Exigencia Sin embargo, no creas que Jesús era alguien dulzón y poco exigente. Presentaba a los que le seguían un camino desafiante, pues pedía dejarlo todo, negarse a sí mismo, poner la otra mejilla y no volver la vista atrás. No le gustan las cosas a medias, sino que pide todo. Por eso atrae tanto a los jóvenes, porque sabe presentar ideales altos y no mediocres. Vive para el Padre Hemos dicho que Jesús no se daba tiempo para sí y es verdad, pero siempre lograba tener tiempo para la oración. Madrugaba para estar a solas con el Padre, pasaba toda la noche en oración. Oraba siempre antes de los momentos importantes de su vida, como elegir a los apóstoles, la transfiguración, la última cena, la agonía en el huerto de los olivos. Es verdad que vivió para nosotros, pero sobre todo vivió para su Padre, hasta el punto que llegó a decir, mi alimento es la voluntad del Padre. Que luego de este capítulo tengas el deseo de conocer e imitar con mayor ganas a Jesucristo. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para poder alcanzarlo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.